No nos moverán, contigo estamos, no nos moverán Si lo que nos rodea tiembla, eres fuerte, firme estamos No nos moverán ¿A dónde iré sin ti, Señor? No viviré sin tu amor, Dios Recibo hoy tu gracia y paz por lo que has hecho en mí No nos moverán, contigo estamos, no nos moverán Si lo que nos rodea tiembla, eres fuerte, firme estamos No nos moverán La creación, testigo es, que confiaré, solo en tu nombre me aferraré En que eres fiel, lo que has dicho, sé que se cumplirá No nos moverán, contigo estamos, no nos moverán Si lo que nos rodea tiembla, eres fuerte, firme estamos No nos moverán, contigo estamos, no nos moverán Sigo firme, firme estaré Si caigo, sé que me rescatas, no fallarás, nunca lo harás Sigo firme, firme estaré Si caigo, sé que me rescatas, no fallarás, nunca lo harás Sigo firme, firme estaré Si caigo, sé que me rescatas, no fallarás, nunca lo harás Si lo que nos moverán, contigo estamos, no fallarás, nunca lo harás